Mérida, 32 grados dólar, 19.09 dólar barra euro, 22 euros Esaelis María Yala González Compartió fotografías de su cambio, foto, Instagram barra Jesaelis, Esaelis María Yala González Compartió fotografías de su cambio, foto, Instagram barra Jesaelis, Esaelis María Yala González Compartió fotografías de su cambio, foto, Instagram barra Jesaelis, Esaelis María Yala González Compartió fotografías de su cambio, foto, Instagram barra Jesaelis, Esaelis María Yala González compartió fotografías de su cambio, foto, Instagram barra Gesa Elis, Esa Elis María Yala González compartió fotografías de su cambio, foto, Instagram barra Gesa Elis, Esa Elis María Yala González compartió fotografías de su cambio, foto, Instagram barra Gesa Elis, Esa Elis María Yala González compartió fotografías de su cambio, foto, Instagram barra Gesa Elis, la hija de Daddy Yankee ha causado asombro en las redes sociales por su nuevo aspecto físico, ya que la joven ha logrado bajar varios kilos. Por medio de su cuenta de Instagram Gessa Elis María Yala González, compartió varias imágenes de 2014, 2016, 2017 y 2018 en las cuales se puede observar su radical cambio que ha logrado hacer en su vida, no tanto físico sino también mental, esto luego de llegar a pesar 103 kilos. También animó a las personas que estén tratando de cambiar su estilo de vida para bajar de peso a que continúen. Los cambios no se ven de un día para otro pero se puede. Escribió la joven, ver esta publicación en Instagram 2014, 2016, 2017 y 2018. ¿Y si la de la segunda foto soy yo? De verdad nunca había tomado el tiempo de compartir con ustedes uno de los logros más grandes e importantes en mi vida, bajar de peso no es fácil. La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil estar sobrepeso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo. En fin, no me gustaba como era, se me hacía difícil y hasta lloraba de frustración porque había intentado bajar de peso tantas veces que nada me funcionaba. Hasta que me dijeron que pesaba 227 libras. Sí. Y decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca jajaja. Empecé a ejercitarme y a comer limpio. A través de todo esto recibí todo el apoyo de mi familia y me ayudaron a motivarme para llegar a mi meta. No es fácil acostumbrar al cuerpo a cosas diferentes porque requiere tiempo. Si estás leyendo esto y estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que te entiendo y que la jornada no es fácil. Los cambios no se ven de un día para otro pero se puede. Amate tal y como eres. Acéptate. Acepta tu cuerpo y todas las imperfecciones que tiene porque todos tenemos. Nunca te sientas inferior a alguien por su belleza porque al final la belleza es relativa. Almohadilla Body Positive Almohadilla Mate Corazón Rojo Corazón Rojo Corazón Rojo Corazón Rojo Una publicación compartida de JSAL y SMAR y Corazón Negro. Arroba GESA ELIS. El 26 de mayo, 2018 a las 5.10 PDT Back to Top. ¡Suscríbete al castle!